Bien, estamos conectados, como todos los domingos, en directo con José González, nuestro hombre en Nueva York, en Wall Street. Buenas noches, José. Encantado, Oscar. Un placer siempre estar contigo. José, esta semana estuvo presente en Nueva York una importante delegación de empresarios peruanos en varias reuniones para traer inversiones al Perú. Incluso fueron invitados a tocar la campana clásica, escena en la bolsa de Nueva York. Tú estuviste en varias reuniones con ellos, ¿no? Ha habido cenas, reuniones de trabajo. Por favor, ¿qué nos puedes contar sobre el significado de esta visita al Centro de la Inversión Mundial? En efecto, Oscar, ADEC celebró su 50 aniversario aperturando, abriendo la Bolsa de Valores de Nueva York el lunes pasado, respaldados por Southern Perú, Cooper Corporation, y organizaron un fórum, el Fórum Perú, promovido por Amcham, PricewaterhouseCoopers, en el que estuvieron Julio Velarde, el presidente del Banco Central, Alex Contreras, el ministro de Economía y Finanzas, Gustavo Mesa Cuadra, el embajador de Perú ante Estados Unidos, Julio Pérez Alván, presidente de ADEX, Orlando Marquesi, el parter senior de Pricewaterhouse, y digo, Pereira de JP Morgan. Lo moderó Melvin Escudero, de El Dorado Investments. La presentación en una sala llena en el local de Pricewaterhouse, en Madison Avenue, y en Meath, con la 42, se centró en los pilares de la economía peruana. Básicamente hay un consenso entre los presentadores y los asistentes que los pilares de la economía peruana son la institucionalidad, la independencia financiera y la economía solvente. Julio Velarde, el centro de la atención de los asistentes, señaló que la recuperación en la economía peruana ha sido mucho más rápido de lo que se esperaba, mucho más estable, particularmente en una recuperación en los sectores primarios. Y Julio Velarde, el ministro de Economía, Gustavo Mesa Cuadra, Julio Pérez Alván, Pricewaterhouse, JP Morgan, todos hablan, Oscar, de la transición energética, los minerales críticos y la importancia del cobre en el Perú. Bueno, claro, temas que nosotros estamos abordando contigo desde hace un año, ya este es el programa número 60, y fácilmente nuestros amigos pueden ingresar Tierra Adentro Perú en YouTube, donde están todos los programas, los 60 programas de Tierra Adentro, pueden verificar cómo es que efectivamente con la ayuda de José hemos llegado a adelantarnos a una serie de sucesos que se están dando, así que eso nos permite congratularnos por esto. Pero dime, en general, como tú sabes, yo he estado cinco veces en el PDAC, perdón, ocho veces y cinco en la organización de la presencia peruana en el PDAC de Toronto, Canadá, y siempre la receptividad del empresario es muy buena, a pesar de los problemas políticos del Perú. ¿Tú has sentido ese sentimiento en Madison Avenue, en esta oportunidad? ¿Ese positivismo? Completamente. Yo hubo una recepción en la residencia del embajador, el representante permanente ante Naciones Unidas del Perú, Luis Ugarelli, a casa, llena y con la misma sensación. Lucho Ugarelli hizo una presentación del evento de ADEX, hablando particularmente de los temas medioambientales y el rol preponderante que el Perú juega en esa área, por su importancia en los minerales críticos y la transición energética. La recepción, absolutamente el entusiasmo muy grande. El ministro de Economía habló de que necesitamos cerrar el gap social, la brecha social, hay un problema. No se tocaron temas políticos ni sociales, pero están en la sombra, están siempre presentes de cómo debe hacer el Perú para pasar de ese crecimiento espectacular que ha tenido y sigue teniendo, de la solvencia que seguimos acumulando y empezar a aspirar al desarrollo. Y cómo el sector minero, lo dijo Julio Berardi, contribuye a la recuperación de la balanza comercial, a la cuenta corriente, tener un déficit fiscal que es marginal para cualquier efecto práctico en América Latina. Yo creo que es el siguiente paso que tenemos que dar la solvencia peruana, la dinámica, la economía, la importancia del Perú está entendida. Lo que hay que empezar a abordar es la siguiente etapa, que tiene que ver con el desarrollo privado, pero sobre todo de las políticas públicas que tus entrevistados anteriores han mencionado, y que en el Perú necesitamos empezar a enfocarnos en esa área. Si bien nada está dicho en el Perú, siempre nos sorprende con algo, José, ¿podrías decir para terminar en 30 segundos que, digamos, el fantasma de la vacancia, el fantasma del golpe de Estado, del rompimiento, interrupción democrática del proceso peruano, no está en la mente de los inversionistas? Mira, ni se mencionó, ni se tocó. Y lo que queda claro es que independientemente de su volatilidad, de sus problemas políticos, la estabilidad económica del Perú, esos pilares de que se habla, garantizan que en las conmociones que vivimos hay una continuidad. La clave, la pregunta hacia adelante, hacia dónde debe dirigirse esa continuidad, y a qué debe aspirar en la medida que el interés va a seguir creciendo, en la medida que los minerales críticos sean parte indispensable del próximo salto evolutivo en la humanidad. Ya estamos contando los días para cuando tengamos de nuevo por Perú, que estamos segundos, será una visita más recurrente, por las inversiones que se están dando, ya les contaremos a los amigos televidentes. Gracias, José. Hasta el próximo domingo. Un placer.